¡Suscríbete! ¿Cuál es el debut de Areca? Ya tuve un ciclo en el club, pero hoy un ciclo nuevo. ¿Cómo lo ves aquí? La verdad es que estoy muy confiado. Siento que vamos a ver o arreglar por bien. Porque los jugadores los tenemos. No falta alguien que capaz que lo arregle y no empiece a jugar nada. Estábamos jugando muy... No dejábamos hacer los goles parecía. Como que no metíamos. ¿Jugador favorito del equipo? Sí, jugador favorito... Le diría a Valentín Gómez. Cuando juega, me gusta. Bueno, a pronto lo banco. No está jugando muy bien, pero ahí anda. Y ahora el pide Cabrera que juega bien. Hay que ver cómo mejora. ¿Lo ves a Vele peleando el campeonato? Sí, arrancamos medio mal. Si ahora a Areca empieza a levantar, puede ser. Pero al menos meterme alguna culpa a Vele. Ahí es lo que hay. Sí, al menos... Claro. Lo ves a Vele. Mejor. Lo ves a Vele. Pero lo ves a Vele. Lo ves a Vele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!